A cantar las marchas vienen los marcelos, vienen los marcelos. Como las cantaban sus padres y abuelos, sus padres y abuelos. A cantar las marchas vienen los marcelos, vienen los marcelos. Con las buenas monjas y el mucho vino, y el mucho vino. Queremos cantar, queremos cantar. Para cantar un poco a este personal, a este personal. Traemos un burro, calvado de aceite, calvado de aceite. Para abrir las cosas que nos dé la gente, que nos dé la gente. El marzo florido, seas bienvenido, seas bienvenido. Los aquí presentes, te hemos recibido, te hemos recibido. El marzo florido, seas bienvenido. 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 El marzo florido, seas bienvenido.